Nicaragua registra pérdida del 35% del capital natural, el menor de toda la región, superado solo por Panamá. Según el director ejecutivo de Fundar, Norwin Torres, la reducción se debe por los programas que ejecuta el gobierno para la conservación de las áreas protegidas. Cuando hablamos de pérdida de capital natural estamos hablando del 35% en promedio del resto de la región y que es menos, igual que el resto de la región. Es decir, a pesar de que nosotros vemos noticias malas, degradantes, vemos noticias que apuntan a que aquí hay protección de los recursos naturales, es lo contrario en este país. Digamos, tenemos un país lleno de ese potencial ecológico y ambiental que también está, digamos, reforzado en los programas de educación ambiental. Está reforzado por la campaña nacional de reforestación, por la campaña contra incendios forestales, por la activación desde hace siete años cuando se decía van a militarizar las áreas protegidas. Ya dijo alguien, te acordás que lo dijo en tonos o cosos, pero en realidad ha funcionado. El ambientalista manifestó que el gobierno mantiene un control para evitar la extracción de madera en las zonas boscosas. Detalló que el estado de Nicaragua trabaja también para reducir los incendios forestales. Disminuyendo o al menos controlando la situación del cambio de uso de suelo. Creo que lo más importante de esto, de las denuncias de despales, no es tan grave como puede ser el comportamiento de la sequía, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad por este fenómeno global es lo que más reciente, de reciente en los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro país. Los incendios forestales también han sido un problema que también se ha tratado de disminuir y en este caso el incendio forestal está tratado por muchas instituciones que se agrupan en el SINAPRED y que de alguna manera están presentes en todos los municipios. Noticias 12, Armando Amaya.